¡Bicicleta! ¡Pero cómo, pues! ¡El nuevo tuve! ¡Toy story! ¡Pero yo estaba charlando! ¿Cómo me salió? ¡Bonanza! ¡Udi! 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 ¡Chico nerd! ¡Pero el pep! ¡Mi amigo fiel de Cridens! Acá el problema de que la vestuarista Claude es que no le entra nada. O sea, me dice Claude, a no le entra nada a Federico Acevedo, porque es el choque. Hay que bailar un poquito con el baile. ¡Vamos! No, no, si hay que bailar no lo piso hacer, por eso... ¡Ah, sí, claro! Así hacía, va a haber un poquito... ¡Vamos con Bonanza! ¡Mirá los viejitos que tenés! Lo más triste de todo esto... ¿Están afanando el lugar a la pelu? Es que mientras el señor Sever está siendo disfrazado, un productor, que no voy a decir que es Juliana, dice, yo tengo la misma campera. ¡Ay, no, no, no! Pero no la usa para disfrazarse. ¡No! ¡Viva! Él va a ser a la plop. Eso lo pagaste y así vas a la plop. Bueno, opiniones al respecto de Udi. Ahora, ¿le está afanando el lugar a la pegua? Le queda todo un poquito pequeño. Porque es alto. Es muy grande el problema que tenemos los altos. Ojalá, en vez de, empiece con esto, a coquetear con la moda, que le empiece a picar un poquito, que le empiece a generar una curiosidad. ¿Cómo empezó la pegua? La pegua empezó como un chiste, chiste, chiste. ¿Cómo que no quiere la cosa? Nos alejaron a Oscar Wilde preguntando. Dando una noticia así nomás. A Oscar Wilde preguntaron. Terminó con plumas violetas y amarillas. En la entrevista, Oscar Wilde preguntaron. ¿Y cómo se generó su interés? Y él dijo preguntando. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Bueno, pero le pone onda al noticiero. Ellos te levantan a la mañana, están desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 6 de la mañana haciendo eso. ¿A qué hora se levantan a las 4? Yo lo veo y me canso. Ellos están haciéndolo a tempranísimo. A las 4. El primer puesto es para Antonella. Antonella en México. Antonella en México. Antonella en México.